Cuatro barrios en la Dorada Calda se inundaron a causa de un fuerte aguacero. En la madrugada del pasado viernes, un fuerte aguacero cayó sobre la Dorada e inundó los barrios Las Ferias, Santa Lucía, Obrero y Pitalito. Además, el alcantarillado colapsó. Fuentes oficiales afirmaron que el nivel del río Magdalena está a 4.30 metros, lo cual no tuvo que ver con la inundación. El municipio se encuentra en alerta amarilla desde hace varias semanas debido a las afectaciones que el río dejó a varias familias que fueron evacuadas de sus casas y que regresaron cuando el nivel del río bajó. El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, indicó que Empocaldas limpió las alcantarillas. Agregó que la empresa también invertirá 4.000 millones de pesos para arreglar parte del caño Lava Patas, al igual que el Fondo de Adaptación abrió una licitación por 20.000 millones de pesos para arreglar ese problema definitivamente. ¡Gracias!